Aquí estamos, el Leonardo de Huntington Farm, está a reventar, está muy fluido, bien contento, vamos. Zapatos de luchy, pantalones de sanchi, chamarra de piel, perfume de luchy, y que se escuchen gris con el disco, ¡Vamos! ¡Es un trigo! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito es! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos a pasarla en chingón! El pelicuna se miraba ayer, esa bonita que me le acerqué, por su nota y por su frente, ¡qué bonita de donde muy bien pensé! Esa carita y chacón delicada, su cintura y salga al caminar, esas curvas las quiero pasar, recorrer por hoy aquí y allá, ¡ay, ay, ay! Me la llevé a un carro a concurriar, unos besitos los de quise dar, pero el disco te quieres pasar, ¡no, no, no! Todos con calma y nos amanecemos, bien relajado y juntos dormemos, agarra un hotel que nos vamos a amanecer Y esta es para todas las deliconas chiquititas!!! Chiquititaskelijkitas!!! Meribuja! Y así se las pompas porque el Carre, el real tomando para el hombre! ¡Ey! ¡Que lo tomen los torredores! ¡Eso es primo! ¡Que lo tomen los torredores! ¡Que lo tomen los torredores! Decidí de seriño, pero nunca sería pobre Siempre fui y me quise y misioné Llevo y joven todo de mi camino Y yo fui a California Donde en vez de cambiar y podrá votar Hice soño y varios negocios Y aquí es donde comienza mi historia Cuántos errores he cometido, le doy a mi mujer Cuántas veces me quedó en el brazo Fue real el dinero, por fin lo ven y lo insultaste Al decirlo de verano extraño Es que el daño de mi asistencia Gracias a él, pide el americano ¡Es el tapateado, primo! ¡Aquí se rima el tapateado, coger! ¡Aquí se rima el tapateado, primo! ¡Aquí quiero verlo, hombre, contento, felices! ¡Gracias a todos, gente bonita! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Animo! ¡Gracias a todos! ¡Aquí se rima el tapateado, primo! ¡Aquí se rima el tapateado! ¡Aquí se rima el tapateado, coger! ¡Gracias! ¡La Gubia Primo! Pues como son unos lentes, no los alcanzan todos. Pero son unos lentes de marca muy bonitos que compramos. Y ahorita se los voy a vendar aquí al que se liga. Aquí cerquita porque allá lejos no va a alcanzar. ¿Quieren escuchar La Gumbia La Pizza? ¡Sí! ¿Quieren escuchar La Bicicleta? ¡Sí! ¿Quieren escuchar Alfombra Roja? ¡Sí! Pero esa no la vamos a cantar esta noche. No hace crean. ¡Vamos a cantar La Gumbia La Pizza! Yo quiero invitar a dos, tres muchachos que quieran subir a bailar acá con nosotros para hacer el show un ratito aquí. Si se animan, vénganse por acá en Casa de Security que nos va a pasar para bailar La Gumbia La Pizza. ¿Saben? Si hay gente que mira nuestro universo. Gracias. Espero que comprendan y entiendan que pues eso de las redes sociales ya todo es parte del show. Hay que hacer videitos allá como vengan. Ahí donde tenemos en broncas. A veces hay de todo controversias. Que tomen parte del show. Ahí para que aprovechen ustedes en las redes y se pongan a hacer videitos para que ganen billetes. Aprovechen. Aprovechen. Las redes sociales que están pagando ya todo eso, ¿ok? Aprovechen. A ver, es esta muchacha que es prima de Isabel Lodierres. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Y Anel Díaz. Ah, bueno. Mariano Sabis. Ánimo. Ahí con cuidadito. No vayan a los cambios y todos. Con cuidadito. Conta rica. No sale el efecto y no sale el monitor. Un poquito más. Ánimo. Vamos a ponernos a bailar. Muchachas, pero bailar, ¿eh? A bailar. A bailar. A ratito nos vamos a tomar la foto. Ya les voy a dar la foto a todos. Así que hay que bailar. Vamos a echar a mi diferente. ¿Sale? A bailar. A bailar. Ven, 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 ven. Yo tuve algo más cómete, yo me lo pisa. Y me acabas de mudar. Me da con medio la dejo. Y no me puedo encantar. Así que hay que bailar. No dejes de volestar. Me está jugando el pisa. No me iremos a parar. Llevo a la pizza. Llevo a la pizza. Llevo a la pizza. Me la acaban de matar. Venga, bien, quita. Llevo a la pizza. Con esta cunga vamos a bailar. Eso, ¿eh? Llevo a la cunga, a la pizza. Llevo a la pizza. Llevo a la pizza. Llevo a la pizza. Llevo a la pizza. Ven, 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 ven. Mejor se lo voy al perro. Y lo puedo conjugar. Se lo reconoce en pedazos. Porque yo no me voy a entrar. Pero si como a pizza. Luego yo voy a engordar. Mejor mantén a su hermana. Venga, ven, 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 para acá. Con ella pues si me duro. Y hasta me quiero casar. Llevo a la pizza. Llevo a la pizza. Llevo a la pizza. Me la acaban de matar. Venga, ven, quita. Llevo a la pizza. Con esta cunga, vamos todos a bailar. Llevo a la pizza. Ven, 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 ven. Veremos lo que pasó al ratito. Yo se lo voy a contar. Se me mandó a la pizza. La mandaron sin pagar. Así pasaban los días. No dejaban de irmejar. Quienes ganando más pistas. Y ya tuve que cuidar. La que nunca ha terminado. Y creo que nunca va a acabar. Llevo a la pizza. Llevo a la pizza. Llevo a la pizza. Me la acaban de matar. Bien calientita. Llevo a la pizza. Con esta cunga, vamos todos a bailar. Tiene ritmo. La cunga de la pizza, primo. Se me brindan los ojos, eso. Vamos. Forma, niña. Forma, la cunga de la pizza. ¡Ánimo! ¡Eso fue! Forma, la cunga de la pizza. Se me va tomando por el cup. La múdia, primo. Ahorita vamos a estar tomando fotos. A ver cuánto sucede. Vamos a hacer una línea de fotos hasta que se aparezca. Gracias muchachas. Gracias por subirse aquí con nosotros a bailar. Ahorita nos tomamos la foto de abuela. Gracias. Vamos a seguir saltando aquí para toda la gente. Porque estas muchachas nos van a tumbar de agua abajo. Ahorita nos tomamos la foto. Hay que encantarse que la gente sale. Hay que disfrutar aquí con todos. Ahorita hacemos la línea de fotos. Ahorita nos tomamos la foto. Vamos. Vamos a seguir planteándose a todos ustedes. A ver, carita, a ver, a ver. Son normalmente Gucci. Y yo voy a estar haciendo esto seguido en cada tocada. Son lentes de 500 dólares. Son originales. Son originales. No cortes, omites y nada. Pero si a mí me va bien con todos sus boletos que pagan, yo con todo gusto voy a regalarles algo. No es algo carísimo. No se peleen por ellos. A lo mejor uno se va a ganar la caja y el otro se va a ganar los boletes, yo pienso. O a lo mejor uno se va a ganar un pedazo de lente y el otro se va a ganar que se va al lente. Pero al que lo gane, que lo gane. ¿Sale? Ahí no se peleen ni nada. ¡Ahora! 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 Eso quiere decir que ya no. Ya guarda los carretas. ¡Vamos! Eso es todo. Eso es mi gane. ¡Ánimo pues! Para entonces, vamos a aventarle zapatos de Gucci, hombre. En compra roja. La gente quiere escuchar ese corrido. Yo pienso que la gente viene a escuchar ese corrido. Así que vamos a aventar. ¿Se nos sale? ¡Ánimo pues! ¡Ánimo pues! ¡No se me duerma mi chui! Zapatos de Gucci, pantalones de Gucci, chamarra de piel, perfume de Gucci, cabana y mañana traigo mucha nana. Buscar los carros de lujo que quiero de dar. Camisa de marca, es de Louis Vuitton, un reloj que trae, le cuesta un millón. Te buscas a diario, con un viejo honor. Quieres encontrarme, buscame en el morro. Me miran llegar, en la sombra roja. Les gusta mi estilo, les gusta mi roja. Mi forma de hablar, ya la vuelve loca. Quieren que la tele apaciar en mi tocar. ¡Échale, frío! Muy bien arreglado, y arriba los pies. Y mis celulares, nomás traigo tres. Un panda volvedil, y mi lente es un gués. Un chacha bonita, nomás traigo diez. En un restaurante, comiendo mariscos, comida italiana. Allá en San Francisco, la banda tocando, con el José Torres. Tirando por encima, en todos los lugares. Me miran llegar, en la sombra roja. Les gusta mi estilo, les gusta mi roja. Mi flor iba de amar, mi ganas vuelven locas. Quieren que las que vea pasear en mis trocas. Que no fue el perfume de Luchi, güey. ¿Quieren escucharlo, güey, a Primo? ¡No! ¡Muchas gracias, Timo! ¡Muchas gracias por venir a acompañarnos! ¡Hola gente! ¡Aún momento! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias de aquí a todos ustedes! ¡Thank you! ¡Gracias, gracias! ¡Thank you, thank you! ¡Buenas gracias! Los que gusten tomarte la foto, acá los estudiantes de afuera. ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Esta me sigo con ustedes! ¡Gracias! 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 oye, se me cerró la garganta, se me cerró en la última canción, ya no podía, gracias gracias a toda la gente que vino a acompañarnos, buen éxito, gracias, acá los espero, acá los espero, vengase, bye